Hola Mabel, yo tampoco estoy hablando contigo desde aquí, estoy en el cementerio, por medio que le decía a Borjito que sea fuerte, que le íbamos a traer, y nada, yo estuve aquí al ciudadano donde le vamos a dejar empeorado, entonces es muy fuerte, muy doloroso, pero aquí estamos. Don Carlos, yo traté de comunicarme ya, pero entendí que ustedes estaban en medio de algo muy terrible, además estaban de la obra sileño, me decían, Don Carlos, que, vamos primero a lo más importante, Borjito, en estos momentos, ¿está todavía en el salón velatorio o ya lo están llevando al cementerio, Don Carlos? Está en el salón velatorio, no, está en el salón velatorio y estimo que 10 y media, en principio, el horario que fijamos para llevarle hasta su última morada. Y vi que quieren tratar de hacer una caravana con los que quieran estar al lado de ustedes para acompañarle a lo que va a ser la última casa de él. En realidad, Mabel, él está acá, o sea que el salón está en el cementerio, estaban viendo, todavía no me continuó la familia si se va a hacer como una especie de caravana por algún lugar que ellos hacían, pero si no fuera así, aquí, mamá, estamos en el cementerio, en el salón velatorio del cementerio. Y, bueno, ¿a qué hora sería el entierro de Jorgito, Don Carlos, para los amigos, los familiares, los que quieran estar con él? 10.30, Mabel, 10.30, estamos fijando, decimos que entre 10.30 a 11 horas estaríamos haciendo el entierro. Yo quería consultarte algo, Don Carlos, porque hablábamos, la gente tiene que saber, para que entre todos busquemos justicia, y si alguien sabe algo del paradero de esta gente, que avise, porque todavía le debemos a Jorgito algo, le debemos justicia y que se encuentren a los responsables, porque ya es terrible por lo que pasa a una familia, y sin justicia la cosa es peor todavía. Entonces, te pregunto algo, Don Carlos. El miércoles fue el último día que ustedes tuvieron novedades. Desde el miércoles hasta el sábado, esta gente no les volvió a contactar para decirles cómo entregar, porque usted nos pedía cada rato que les dijéramos, que estaban esperando ustedes cómo, dónde, que se comuniquen para entregar ya. Desde el miércoles hasta el sábado, que es el día en que toman esta terrible decisión, no hubo ni una comunicación. Es así, Don Carlos. Es así, Madre, es así. Hasta el momento que gente unida nos brindó la mano y conseguimos reunir el montante exigido, y a partir de ahí siempre hablamos de que necesitamos que se comuniquen, que nos pueden, que son ellos los que están con Jorgito, y que nos indiquen qué hacer, ¿verdad? Siempre fue eso, de eso hablamos, creo que el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado inclusive, porque no teníamos ningún tipo de directriz, entonces no teníamos cómo, no sabíamos cómo hacer. Pero le dejábamos siempre entrar a esta gente, y yo estoy seguro que esta gente escuchó por algún medio, porque nosotros teníamos cómo cumplirle, teníamos cómo cumplirle lo que ellos nos exigían. Entonces, nada, nosotros le imploramos, yo le imploré el nombre de las familias que ellos se comunican, y que nos indiquen cómo hacer para ayudar a ellos, para cumplirle, y el Jorgito pueda estar pronto con nosotros. Pero lastimosamente, hoy, nada, como dije yo, yo le tuve que traer a Casi a López para enterrarle, y no puede ser lo que yo le prometí. Pero, nada, nosotros hicimos nuestra parte, dentro de lo que estaban nuestras posibilidades, hicimos nuestra parte. Y hoy estamos llegando, hijositos, dando un cajón, esperando todo lo que empieza.